Como pueden ver aquí el abono este que puse ya, este lo dejé aquí arriba porque los pájaros casi no lo ven. Pero bueno, es que esto está tan duro que no lo puedo clavar. Es que las raíces están, aquí no se aprecia, pero las raíces están ahí abajo. Está casi levantado en raíces. Pobrecillo, no lo trasplanteé este año. Así que bueno, como pueden ver, es como están. Las raíces ahí han levantado el abono. Vean cómo está. Bueno, lo que vamos a hacer es poner más abono de este. Uno nuevo. Y ya está. Aquí había puesto un poco de biogol, pero bueno, lo voy a quitar. Pondremos este. Pero es mejor clavado. Bueno, es para clavarlo porque si lo ponemos aquí, pues no va a servir para nada. Así salen gusanos. Mira las raíces como van hacia el abono. Hacia el abono. ¿Ves cómo han salido? Y dicen, a comer. Hora de comer. Hora de comer. A comer. Como dice el chiquito. A comer. Pues bueno, chicos. Esto es todo en la revista Magazine Andorra Bonsai. ¿Qué te parece? Pues bueno. Venga, nos vemos. Saludos. Chau. Chau. Gracias.